Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo unboxing de cartas Pokémon Tenemos las nuevas cartas, eh, 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 hola ¿De qué? ¿De qué son las nuevas cartas? ¿Las nuevas cartas de qué papá? No, no son las nuevas No, no, para nada ¿Qué pone? ¿Resplandor? Pero no son originales ¿No? ¿Qué dices? ¿Qué dices papá? Me acabo de dar cuenta que no son originales y no las vamos a ver No Papá, que son verdaderas, va Son verdaderas ¿Qué pasa? ¿Que las paredes son transparentes? ¿Escucháis o qué? Bueno, pues eso, que tenemos las nuevas cartas ¡Bien! ¡Todo loco! ¡Resplandor astral! ¿Quién pone estos nombres? Resplandor astral, parece esto, no sé, una cosa de esoterismo Venga, vamos a abrirlas, en este paquete ¿cuántas vienen? Eh, 18 18 son Ya hay dos legendarios, Palkia y Dialga Bueno, esto es... Palkia es lo que es Sí, este es Dialga Bueno, son Pokémon legendarios que vienen de la pasión Samuro Samuro Forma Hisui, Tiplosion, Forma Hisui Y luego no sé dónde está Desigual Trifosion, esto con que se come Muy bien, pues bueno Bueno, venga va Vamos a ver Uy, hay un Palkia Venga, malijo Comenzamos Palkia de Haga y tú te toca el Desigual El pajarico Bueno Desigual ¿Quién comienza a abrir? Sí, ya sabéis que aquí quien saque la mejor carta gana Tienes un sobre cada uno Y quien saque la mejor carta gana la ronda Venga, ¿quién abre primero yo? Tú, papá Venga, vamos a... Este es el primer sobre que abrimos de esta colección, eh No hemos visto ningún sobre Oh, hola Es bonito, eh Esta ya empieza siendo una ilustración muy chula, eh Bueno, gírala, gírala Igualmente no había nada Vale, el código Código blanco Una, dos, tres y cuatro Eso es lo mínimo que te puede tocar Ya estamos viendo V Astro Que es la misma que la otra canción La primera que nos ha tocado Pues si me están... Miel Miel, miel, miel Esta es una de esas cartas que creo que nos vamos a hartar de ver, ¿vale? Sí Oh, y esta... El... ¿Qué túne? Criket túne Criket túne Es como un amante religioso con bigot Criket túne Melodía rebosante Mmm... Pues cuadra con la miel, ¿no? Curry picante Un curry picante Es picante Me está entrando hambre, papá Bueno, pues esto puede ser un buen reto de curry picante ¡Oh! Sabe que... Esto me suena Más rápido para acá, venga Venga, vale, es que son las nuevas Quiero verlas Vasco de Jisui Una piraña muy bonita Voltas de Jisui Que es de madera No está mal ¡Wow! Un gatito ¡Qué guapo! ¡Chato! ¡Chato! En un volcán Sí Un lorito en un volcán Petra Petra Y la última... ¡Oh! Bueno, este primer sobre no ha sido... De los mejores ¡Metalca! 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 Tenemos que estar las nuevas cartas Un... Dos... Tres... Cuatro... Energía tipo Fuego Toma ya... Es una carta de Goku ¡Choy! ¡Choy! Personajes... Una rodilla ardiendo Un cerdito Un cerdito ¡Pumita! Es bonito, ¿eh? Un unicornioso Un cerdito Un cerdito ¡Saila! Un pato ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Datrix! 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 Y la última... Última es... ¡Ursaluna! ¡Oh! ¡Ah! Bueno... Dos sobres... Que no nos ha tocado ninguna V Es... En la otra colección fui... Fue muy espectacular Porque tocaba un rango de cartas muy alto De cartas buenas Creo que en ese también está Lo que pasa es que hemos tenido muy mala suerte Sí Y para eso vengo yo aquí A abrir mis pedazos sobre de Dialga De momento va ganando Leo Porque le ha tocado una Reverse, ¿no? No, pero aquí también A mí también ¿Sí? ¿Has desayunado, Miquel? Sí Mira No te veo yo mucho ¡Uy! Código blanco Pues para ser código blanco he visto algo, ¿eh? Yo he visto algo negrillo, ¿eh? Será el código, será el código Uno, dos, tres, cuatro Venga, comenzamos Vamos a ver si tengo la primera Energía Este es un legendario Muy bonito Lote de energía Cáfé Uber y... De Jusui La Prevolución nos toca Un Paz Queen de Jusui O Pocheia Glammion Yanna Botas de algo Expedición 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 Para ir por la montaña y la última Best Queen Me ha estado un poco flojo, ¿no? Bastante flojo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Venga, esta partida Quince la damos Eh, Ale Para nadie Empate, ¿no? Empate, ¿no? No ha valido esta partida Venga, empate Venga, no ha valido Elegir sobres Yo este Yo este Se usamos Yo el Paquia Tu ultimación Venga, papá Estos sobres Venga, va, papá Tú puedes ¡Hola! Código Nero Ya había visto alguna parte del código Tiene un defecto El código Dale la vuelta a lo mejor Tiene un defectillo No Dale la vuelta al código Que no tiene nada Tiene nada ¿Tiene nada que ha pasado? Toma Tiene un defecto el bote Será que lo han cortado mal en la fábrica o algo? Ya sabéis que las cartas con defectos son rarezas Pesobol Pesobol Eso que es, es una cosa muy rara No, es una pesobol Purgli Otra cosa rara Plumabal Una pluma Barboich Otro es Sighter Ibi Qué bonito Qué bonito, eh Qué bonito, eh Qué bonito, eh En el bosque, durmiendo Mira, un Heracross Escarabajo No me va a tocar ninguna buena Me parece que vamos un poco flojos en este, eh Sheldon River, la última La última Diplos Diplos de Hisui Bueno, holográfica O sea, es buena, eh Vamos muy mal Esto hay que mejorarlo, eh Hay que mejorarlo Hay que mejorarlo, sí o sí Venga, Leo, te toca Oh, puede tocarme algo bueno aún así, eh Código blanco Código Código 2, 3, 4 Puede tocar Está pasado, está pasado, está pasado Está pasado, está pasado Que la lías Ah, es verdad, verdad Ya está poniéndose nervioso Ya, míralo, eh Está poniéndose nervioso, ya Se le nota cuando se pone nervioso Vale Energía Agua Agua Axel Bicor de Glacenia De Gladenia O algo así Whiskas 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 Cualiente Esa pular, no? Reggie Ice Sí Sí Reggie Ice Que es un legendario Tu no vas ya La primera carta especial que nos toca en esta colección Bastante chula He ganadoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Con un bicho, un Pokémon de estos ¡A la funda! ¡A la funda! ¡A la funda! Vale, vale, toma una funda Vale, pues de momento tenemos ganador para esta ronda ¡De momento! ¡Me toca a mí! Que os voy a ganar a todos Energía tipo siniestro Kirilla Un perfume Una colonia, papá, para ti que hueles mal Esas de esas cartas que nos atrevemos de ver Sheldon, la tenemos Shadot, Magma Nos faltaba, Ete de Ursa Sanchez de Jisui Mildrebus Riding Drago Anima tocado, pero Y Braviaria de Jisui Bueno, he ganado yo Muy bonita, que puntuación tiene 130, 130, muy bien Esta bonita, esta ronda la ha ganado Leo, las cartas de Mikkel no están mal Las mías son un poquito flojas Venga, va ¿Quién sobre? Pues yo decía igual, que me gusta mucho y a mí me toca otra vez el bicho este tercera ronda a ver quién la gana quien la gana yo ya no está bien seguimos sin pesar los sobres no voy a dos de agrega para el río energía que tipo lucha energía lucha el extra de gisoy que psicodélica esta carta es un árbol parece grupo y esto parece el anuncio de un bote de miel y yo creo que no salen tantas buenas no en estos sobres no otra curiosidad es que esta es una caja de 18 sobres a lo mejor en la de 32 vienen mejores cartas o en la caja que tenemos aquí al fondo de entrenador de élite está de aquí puede que toque mejores cantos obviamente va a tocar mejores cartas leo confiamos en ti tienes que sacar cartas buenas cartas buenas con no siempre quiere decir que te toque una carta bueno después de dar una lógica y siempre de tocas y tres cuatro holográfica o buena tiempo de tocar holográfica o energía tipo rayos todo aquí el pico de atrevida y que está atrevida y dispa grispa 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 solo vudu el de antes o combi rata y que se ve algo 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 se ve el bordecito se ve agua vale puede ser el v es tipo planta lo que el cielo era azul que bonita tipo o sea es v y encima es pula pula es muy bonita es como esto se podría un cuadro parece un cuadro eso me gusta que es un cuadrado por ahí yo haría un cuadro así mira que chulo con el campo de flores y las abejitas por ahí volando pero ha ganado definitivamente bueno falta falta un michael hay muchísimas cartas mejores que la tuya por ejemplo hay un garcho v que lo estoy buscando con el pula alternativo que lo necesito pero pula no era el que tú decías si así si si el que te veas si vale leo leo en busca del garcho leo tiene código negro aquí lo tenemos mira te lo regalo si quieres no te puede tocar solamente el v4 vamos a ver que viene aquí vale pula y la liga lula que viene detrás ya me da parece un avión ya me deja de lena selena marina y tanto las dos no están elegidos y hoy se está viendo ya se está barbacoa la barbacoa me gusta la barbacoa river river si la vamos a recuperar arrasada leo lo siento que bonito no por 10 peces hola por 10 peces es una brutalidad esto la de leo las amiguitas de leo son 2 10 pero claro el fuego del bicho ese de la va y es legendario este falta una ronda no el helltran es legendario que evoluciona el volcán esta era la última ronda así que quien gana este unboxing empate entre vosotros dos bueno amigos ya sabéis si queréis que hagamos el desempate dejar un montón de likes apoyar este vídeo decírnoslo en los comentarios si queréis que hagamos más unboxing de estas cartas no olvidéis darle al link a me gusta y a compartir adiós hasta el próximo vídeo yo por más cartas el ganado el ganado